Por exportar petróleo a Cuba, Estados Unidos penalizó 30 embarcaciones que trabajan para PDVSA. Oficial, CorpoElec publica cronograma de racionamiento eléctrico. Petición de Estados Unidos, Consejo de Seguridad de la ONU debatirá de nuevo sobre Venezuela. Metro inundado, averías en el sistema dejaron sin servicio comercial estaciones entre Chacaíto y Miranda. Zona fronteriza, gobierno de Colombia intentará implementar controles migratorios en las trochas. Insuficiente, caraqueños denuncian falta de gasolina de 95 octanos. Sin sistema de amparo, Donald Trump exhortó a eliminar mecanismos de asilo en Estados Unidos. Nuevo tema, J Balvin rinde tributo a su natal Colombia en La Rebelión. Para los que critican y para los que me escuchan, con suavidad, trátamela con suavidad. Noticiero Benevisión. Información justa y balanceada. Amigos, bienvenidos a la presente emisión de su noticiero Benevisión. Ya estamos listos. Marietta Puche López, quien les habla Néstor Brito Landa, para dar inicio a las informaciones con todos los detalles. Comenzamos. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, informó que su país sancionó a 30 embarcaciones que trabajan para la estatal PDVSA, llevando petróleo a Cuba. Durante una rueda de prensa, Pence denunció que la isla caribeña tiene un sistema de imperio en el hemisferio, al tiempo que llamó a que se genere un cambio político en Venezuela. Aseguró que en los próximos días, Washington adoptará medidas aún más firmes en contra del gobierno de La Habana. Autoridades de Venezuela y Rusia suscribieron acuerdos de cooperación bilateral en la sesión plenaria de la 14ª Comisión Intergubernamental de Alto Nivel entre ambos países, que se celebró este 5 de abril en Moscú. La sesión estuvo presidida por el vicepresidente sectorial de planificación Ricardo Menéndez y Timur Igorevich Maximoff, viceministro de Industria y Comercio de Rusia. Durante la plenaria se acordaron proyectos de inversión por el orden de los 3.200 millones de euros en el sector agrícola y se anunció la firma de acuerdos entre la Cámara Empresarial de Rusia y el Banco de Comercio Exterior de Venezuela. En el sector transporte se resaltaron acuerdos en dicho ámbito, donde se destacó en el aspecto del transporte aéreo la multidesignación y códigos compartidos entre las aerolíneas que quieran participar y de esta manera lograr una conectividad más eficiente y estrecha entre ambos países. El gobierno de Suiza acordó representar a Estados Unidos en Venezuela tras la ruptura de relaciones diplomáticas entre Washington y Caracas. Esta representación de intereses sería principalmente de los servicios consulares estadounidenses en nuestro país. Venezuela debe aprobar esta representación. El ministro de Exteriores de Suiza, Ignacio Cassis, y el embajador estadounidense en ese país, Edward McMullen, firmaron en Berna el acuerdo para formalizar esta delegación de funciones con la que la Confederación Helvética busca contribuir al mantenimiento de la paz. El canciller suizo explicó que Estados Unidos fue el que solicitó esta medida diplomática que solo se aplicaría si el gobierno venezolano la aprueba. El jefe de la diplomacia helvética también afirmó que esta intermediación suiza puede contribuir a aliviar las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos. Y destacó que este tipo de representación entre gobiernos enfrentados es una larga tradición del país centroeuropeo. El gobierno venezolano denunció que terceros países pretenden alterar documentos legales venezolanos como los pasaportes para falsamente hacerlos parecer válidos y eficaces. En un comunicado, el Ministerio de Comunicación expresó su rechazo a las normas recientemente dictadas por determinados países que pretenden regular la posibilidad de alteración de los documentos venezolanos. La denuncia del gobierno venezolano ocurre en un momento en que países como Panamá o España han anunciado la flexibilización de trámites migratorios o de extranjería respectivamente para los venezolanos que tienen su pasaporte vencido. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea volverán a abordar la crisis en Venezuela y los progresos del Grupo de Contacto Internacional impulsado por la Unión para facilitar un adelanto de elecciones presidenciales en el país sudamericano. Los ministros de los 28 estados miembros reunidos en un consejo en Luxemburgo tratarán el tema de Venezuela durante su almuerzo de trabajo de manera informal, así que no se esperan decisiones al respecto. Ni se contempla aprobar nuevas sanciones, según indicaron este viernes fuentes comunitarias. Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, no cree en Elliot Abrams cuando dice que es prematuro pensar en una acción militar en Venezuela aplicando el artículo 187 de la Constitución Nacional. Unas declaraciones del genocida Elliot Abrams que no estaba contemplado, la aplicación del 187 numeral 11, el que crea, si es que es prematuro, el que crea en la palabra de Estados Unidos, es todavía a estas alturas un iluso. Estados Unidos engaña constantemente, manipula, al mundo lo está manipulando con lo que ocurre en Venezuela. Nos acusa de cualquier barbaridad que a ellos se les ocurra y no presentan nunca una sola prueba. Esto los tiene a la oposición venezolana, por supuesto los deja fuera de lugar, los desenfoca. El canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, se reunió con el encargado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, con el objetivo de analizar la situación del país. Durante el encuentro, Holmes Trujillo señaló que plantearon las diferentes acciones que puede tomar la comunidad internacional ante la situación que vive el país suramericano. El representante colombiano también sostuvo una reunión con el secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, para analizar el momento por el que atraviesa Venezuela y discutir los nuevos pasos para paliar dicha coyuntura. La Corporación Eléctrica Nacional Corpoelet publicó el cronograma del plan de administración de cargas. La medida será aplicada al menos por 30 días en los municipios de cada estado. Serán divididos en cinco bloques de horarios. Cuando le corresponda a su zona, estará sin luz durante tres horas diarias. La mayoría de los estados tendrán al menos dos días sin racionamiento. Para conocer la hora y el día de los cortes de energía, las personas tienen que revisar las redes sociales de Corpoelet, como el Twitter Corpoelet Info. El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá el próximo miércoles a petición de Estados Unidos para discutir lo que considera el empeoramiento de la crisis humanitaria en Venezuela. El gobierno de Donald Trump pidió celebrar el encuentro en medio de una creciente alarma sobre el impacto de la situación política y económica venezolana en los niños y sus familias. La última vez que el Consejo de Seguridad celebró una reunión para tratar la situación en Venezuela fue el pasado 28 de febrero, donde Washington y Moscú chocaron por sus proyectos de resolución sobre la crisis nacional. Aristóbulo Isturiz, ministro para la Educación, encabezó el acto de celebración de los 70 años de la revista Tricolor, que fue declarada este viernes como Patrimonio Cultural de la Nación. Liz Flores estuvo allí y nos informa. Alumnos de escuelas y liceos de Caracas participaron en las actividades programadas por las siete décadas de la revista Tricolor. Todas las páginas de Tricolor ya tienen una certificación, un aval por las máximas autoridades del Patrimonio Cultural de Venezuela, que está en las manos del ministro de la Cultura, Ernesto Villegas, y en manos del ministro de Educación, Aristóbulo Isturiz. Aquí está ya la certificación de que Tricolor es Patrimonio Cultural de la Nación. ¡Bravo! Generaciones enteras de venezolanos han encontrado en la revista Tricolor una puerta de entrada a la lectura, a esa maravilla que es la lectura, a esa capacidad de viajar por la historia y viajar por el mundo, por las artes, por la identidad nacional. Y Colón nos ha vinculado con nuestros personajes históricos, con los padres de la patria, con nuestros aborígenes, con las personalidades que han creado en la cultura, los creadores. La creatividad es producto de esa iniciativa que se desarrolla en todas las secciones de Tricolor. Hoy tenemos un Tricolor con 17 secciones bien compuestas. Y yo quiero anunciar dos cosas. Uno, que nosotros vamos ahora al Tricolor interactivo. Informó Hugo Colminares, director de la revista Tricolor, que esta revista con 70 años de existencia es la más antigua de América Latina y ahora con el lanzamiento de Tricolor interactiva, esperan que aumente el número de lectores. También dijo que aquellas personas que quieran leer la revista de manera gratuita y por la vía digital pueden hacerlo a través de tricolor.me.gov.be. Liz Flores, Noticiero, Benevisión. El presidente de la Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines, Winston Cavas, considera que la aplicación del plan de administración de carga en forma rotativa que anunció el gobierno supone el reconocimiento del déficit de la generación de energía en el sistema eléctrico nacional. Cavas afirmó que se privilegia a la capital a expensas de otras regiones del país en el plan que estará vigente hasta el 30 de abril. Que solo disponemos de aproximadamente 7.500 a 8.500 megavatios y tenemos una demanda represada de 12.500 a 13.000 megavatios. Se están racionando aproximadamente 4.500 megavatios. ¿Y quién paga eso? Pagan las ciudades del interior del país porque en Caracas le están suministrando la energía eléctrica a expensas de ello. Por su parte, el coordinador de servicios públicos de Voluntad Popular, Rafael del Rosario, negó que se haya restablecido el 60% del servicio de agua en el país. Porque el sistema de tuberías se encuentra dañado, no hay bombas. Imagínense ustedes en el estado Zulia, si no hay luz, ¿cómo se va a bombear el agua en el estado Zulia? Es decir, en el estado Zulia es imposible que se haya restituido el sistema del agua porque simplemente no hay luz. Y en los pocos lugares donde está llegando el agua, quiero decirles que no existen las plantas potabilizadoras de agua y las pocas que existen no están en funcionamiento. Del Rosario agregó que de 110 embalses construidos en el país antes de 1999, 75 están fuera de servicio. Fue instalado el estado mayor eléctrico regional para atender la situación del servicio en Zulia, Lara y Falcón. Nuestra compañera Jenny Soto con los detalles. Los gobernadores de estos tres estados, junto a la ministra para asuntos del agua Evelyn Vázquez y autoridades de la región sostuvieron una reunión para establecer los mecanismos necesarios para enfrentar y mejorar la situación. He tenido una larga sesión de trabajo afinando precisamente toda la metodología de trabajo que nos lleva a tener en breves días un plan bien concreto para la recuperación en distintos plazos de todo el sistema de generación eléctrica. La ministra señaló que fueron establecidas diferentes comisiones para atender cada una de las áreas afectadas. Siete comisiones dirigidas al mantenimiento del sistema eléctrico, en este caso regional y estadal, a la reestructuración integral de la empresa Corpolet en su espejo, en su contraparte a nivel estado, a el fortalecimiento de una comisión dirigida al fortalecimiento de toda la parte comunicacional. Se espera que en un lapso de 30 a 120 días se consoliden los planes de generación y transmisión del sistema eléctrico y mejoramiento de los demás servicios. Desde el Estado Zule, Jenny Soto, Noticiero Benevisión. El gobierno de Colombia intentará implementar controles migratorios en las trochas de la zona fronteriza del departamento norte de Santander con Venezuela ante el ingreso de personas por estos sitios no autorizados. Así lo indicó en rueda de prensa el director de Migración Colombia, Cristian Kruger, quien destacó que para esa tarea su país busca crear puestos móviles migratorios. Por otra parte, la vicepresidenta colombiana Marta Lucía Ramírez, quien visitó Cúcuta para conocer de primera mano la situación, señaló que las autoridades necesitan saber quiénes son las personas que están llegando a la nación. Afirmó que Colombia no puede exponer en riesgo la seguridad de su población queriendo apoyar a los venezolanos y destacó la importancia de brindar un tratamiento especial a la zona de frontera para que los locales puedan asimilar el arribo de los migrantes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exhortó a eliminar todo el sistema que permite solicitar asilo en su país. Al mismo tiempo, instó a deshacerse de los jueces de inmigración que deciden sobre estos casos. Durante una rueda de prensa efectuada en la Casa Blanca, el mandatario indicó que el Congreso debería suprimir el sistema de amparo, pues a su juicio no funciona. De acuerdo con las leyes estadounidenses, los inmigrantes indocumentados que ingresan al país y reclaman asilo tienen derecho a una audiencia en un tribunal de inmigración, siempre que superen una primera entrevista en la que un funcionario evalúa si tienen un miedo creíble de persecución en su lugar de origen. Por esta razón, Trump denunció el pasado martes que el proceso en los tribunales migratorios permite a los indocumentados quedar libres a la espera del juicio sobre su deportación, que puede demorarse meses o incluso años debido a la acumulación de casos judiciales. Bien amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa en su noticiero, Benevisión. Al regreso, nueva falla. Metro de Caracas no prestó servicio comercial entre estaciones de Chacaíto y Miranda. Detalles en solo minutos. En la vida, todas las acciones, decisiones u omisiones que tengamos tienen una consecuencia. Hacernos cargo de esto tiene que ver con nuestra responsabilidad y es un valor que debemos inculcar a todos desde muy pequeños. Que seamos responsables va más allá de cumplir con nuestros deberes y obligaciones. Se trata de hacerlo todo con conciencia y hacerlo bien. Que seamos responsables cuesta poco y vale tanto. Noticiero Benevisión te recuerda que Venezuela necesita de gente como tú. Necesita del buen venezolano. Noticiero Benevisión. Información justa y balanceada. Continuamos. La línea 1 del metro de Caracas se vio afectada este viernes por una inundación en las estaciones Altamira-Miranda de acuerdo al reporte de los usuarios. Diana Vásquez nos amplía los detalles. Pasadas las 7 y media de la mañana fueron cerradas las estaciones Chacao-Altamira y Miranda por lo que el metro de Caracas habilitó unidades de Metrobús como parte de un plan de contingencia para trasladar a los usuarios a la ruta afectada con apoyo de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana. Yo estaba adentro en el metro y tuvimos que salir en la estación de acá de los dos caminos. No estaba funcionando desde la estación de Chacao-Altamira, Miranda, hacia Palo Verde. ¿Cómo hiciste tú? Bueno, me quedé en Chacaíto. Por la fluencia de personas que hay esperando los metrobús, me vine caminando hasta aquí. Ante el cierre de las tres estaciones Chacao-Altamira y Miranda, usuarios hicieron largas colas en la estación de Chacaíto para dirigirse hasta los dos caminos en las unidades habilitadas por el metro de Caracas. Diana Vásquez, Noticiero Benevisión. En el estado Táchira fue pasada a orden del Ministerio Público una trabajadora del Hospital Central de San Cristóbal por robo de medicinas. Según autoridades médicas, en el último semestre, ocho empleados fueron enjuiciados por este delito. Marina Eglot nos amplía la información. La directiva del Hospital Central ordenó la auditoría al personal y en los almacenes se detectó el forjamiento de órdenes de despacho de insumos y medicinas para el área de farmacia. Hemos tomado medidas y seguiremos tomando medidas. Una muestra de ello es esto, esta auditoría que estamos haciendo y estamos haciendo también una investigación en el área de farmacia porque hemos encontrado también de que hay alguna alteración en cuanto a lo que se suministra y lo que se recibe. El año pasado también se denunciaron algunas personas que vendían medicina en el hospital. Con relación al cronograma de racionamiento eléctrico, la directiva del Hospital Central reiteró la solicitud de excluir al centro de salud de dicho plan. Todos esos cortes de luz, todas esas fluctuaciones eléctricas están perjudicando al Hospital Central de San Cristóbal. En cuanto a equipos, se nos dañaron los equipos de rayos X, también se han dañado algunos aires acondicionados, los ascensores se alteran, o sea, esta es una situación que en verdad nos crea problemas de operatividad. Destacó la autoridad médica que gracias a las gestiones del gobierno regional, el Hospital Central cuenta con 10 de las 18 baterías de las plantas eléctricas necesarias. En Táchira, Marina y Glot, Noticiero, Benevisión. Más de 30 profesionales entre jueces, fiscales y autoridades en materia de derechos culminaron un diplomado en derechos humanos de los pueblos indígenas que fue dictado por la defensora del pueblo en Bolívar, Soray Cerrondón y la Fundación Suria. Nuestro compañero Enderson Pérez nos ofrece más detalles. Este es el segundo diplomado que se dicta en la entidad con el objetivo de seguir visibilizando a las etnias originarias. Personas de la comunidad que también fueron integradas a este diplomado. La Defensoría del Pueblo, este es su segundo diplomado en materia de los pueblos indígenas que hace la certificación aquí en nuestro estado. Por su parte, Alcalá destacó que siguen trabajando en el fortalecimiento profesional bajo las políticas de inclusión. Seguir garantizando todo lo que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la legislación especial, en este caso en la ley orgánica de pueblos y comunidades indígenas. Señalaron que se continuarán dictando nuevos talleres para el crecimiento profesional de estas personas. Desde el Estado Bolívar, Enderson Pérez, Noticiero, Benevisión. El alcalde de El Atillo, Elías Ayer, denunció que el municipio ya se encontraba en estado de emergencia en materia de servicios públicos mucho antes de que se registraran los primeros cortes de energía eléctrica a nivel nacional. Sayek aseguró que su despacho ha mantenido activo todos los planes de contingencia para garantizar seguridad y salud a sus habitantes. El año pasado empezamos a ver, yo lo vengo denunciando en El Atillo, entre cuatro y seis apagones diarios sufríamos el año pasado en El Atillo y ya luego llegamos al colapso, al llegadero, ¿no? Es decir, veníamos denunciando una situación de colapso casi total en materia de servicios públicos, no solo energía eléctrica, también por ejemplo en el tema del agua, también en el tema del transporte público, también en el tema del gas. Es decir, tenemos una situación de emergencia en este momento en materia de servicios públicos. No ha habido situaciones de alteración al orden público, no ha habido saqueos. Gracias a Dios hemos mantenido El Atillo seguro en esta contingencia. Y la segunda prioridad es el tema de la salud. Sayek lamentó la situación que padecen los comerciantes de la localidad. Las pérdidas han sido gigantescas, enormes. Yo hablaba con la gente de la Asociación de Comerciantes y también con gente de Conce Comercio y nos decían, son incalculables las pérdidas. Hemos tenido, por ejemplo, restaurantes que han tenido que votar o donar alimentos porque se iban a perder y tristemente, bueno, imagínate, el comerciante llena su inventario, hace su inversión para luego servir esos platos de comida y obtener un retorno. Si no lo hace, evidentemente, esos son pérdidas. Elías ayer manifestó que aunque las actividades académicas estaban suspendidas, los colegios municipales se mantuvieron operativos para brindar alimentación a los más pequeños del sector. Por otra parte, rechazó la reducción de la jornada laboral de los venezolanos. A su juicio, este tipo de medidas solo genera atrasos en la producción nacional. La presidenta del Consejo Legislativo del Estado Zulia, Ángela Fernández, ratificó su apoyo a la Asamblea Nacional Constituyente y al Tribunal Supremo de Justicia ante la medida de allanar la inmunidad parlamentaria de Juan Guaidó. Señaló que apoyarán esta y cualquier decisión que se tome en contra de quien ha violado la Constitución. Nosotros, el Consejo Legislativo, apoyamos y felicitamos a todos los constituyentistas por aprobar ese decreto constituyente, por aprobar y autorizar a la justicia venezolana a continuar el juicio contra este hombre. Les decía que Juan Guaidó no lo podemos llamar venezolano porque es apátrida, está de espaldas al pueblo venezolano, agredido a nuestro pueblo y por lo tanto llegó la hora de la justicia. Juan Guaidó aseguró que a partir de este 6 de abril habrá una completa unidad de todos los factores políticos en conjunto con la población venezolana para buscar posibles soluciones a la situación actual del país. El dirigente político apuntó que se realizarán concentraciones y marchas en todas las capitales y grandes ciudades de los 24 estados del país. Y escuchen bien la cifra, para los que creen o los que creen que nos vamos a cansar, mañana hay 358 puntos a nivel nacional de Operación Libertad. Escuchen bien, sabemos que somos mayoría y la vamos a ejercer en las calles de toda Venezuela. Juan Guaidó encabezó una asamblea de ciudadanos en sectores como El Paraíso, Montalbán, La Vega, Vista Alegre y La Quebradita en el oeste de Caracas. El gobernador del estado Bolívar, Justo Noguera Pietri, informó que luego de una reunión ministerial se confirmó la exclusión del estado en el plan de administración de cargas. Y se consideró excluirlo, excluirlo del plan de administración de cargas. Así que nuestro estado Bolívar confirmó, no está previsto dentro del plan de administración de cargas. Noguera expresó que porque esta entidad es quien provee el 70% de suministro eléctrico al país, se tomó la decisión. El presidente de la Federación Médica Venezolana, Douglas León Natera, anunció que el organismo colaborará con la Federación Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja en el operativo de ingreso de ayuda humanitaria al país. León Natera indicó que la primera fase de la operación debe centrarse en atender a la población más vulnerable. Los niños, los recién nacidos, los menores de 5 años, la mujer embarazada y los adultos mayores, después de 55 o 60 años, el hospital JM de Los Ríos, el hospital pediátrico del 23 de enero, esos son hospitales prioritarios, donde tenemos más de 5 mil niñitos esperando en cola para resolver los problemas quirúrgicos. Informó que en los próximos días se continuarán afinando los detalles sobre el procedimiento de entrada del material médico. Caraqueños denuncian la falta de gasolina de 95 octanos en las estaciones de servicio de la capital, confían en la pronta normalización del servicio. Los consultados aseguran que la calidad del combustible que están surtiendo en sus vehículos no es la adecuada. El motor funciona de acuerdo a lo que le entre. A menudo he tenido que poner de 91, cosa que me han dicho que no lo debo hacer. ¿Y has notado un cambio? ¿Cómo no? Claro, pistonea el carro y seguramente me va a tocar cambiar filtro de gasolina muy seguido. No se consigue la gasolina de 95, nada más la de 91. Y esa gasolina de 91 no es muy buena para nuestros vehículos. En realidad a veces la cometa le pega una falla y esto. Los inyectores se ensucian mucho. Los trabajadores de las gasolineras esperan la normalización del combustible de 95 octanos. Sí, pero ya la gandola se apareció y llegó y trajo suficiente como para dos días más de combustible. Representantes de la Plataforma Nacional de Conflictos del Frente Amplio Venezuela Libre se movilizarán este sábado desde Chacaíto hasta la sede de Corpoelec en el Marqués en rechazo a las fallas del servicio eléctrico. Euclides Sotillo nos tiene el reporte. Víctor Marqués, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela en nombre del Frente Amplio, precisó que los trabajadores de los diferentes sectores marcharán unidos en el marco de la Plataforma PEO, es decir, protesta estratégica organizada. Es el reclamo de toda la ciudadanía en relación con los problemas que está viviendo. Es estratégica porque es el comienzo de lo que nosotros hemos llamado Operación Libertad. Y la Operación Libertad implica el organizarse para que todos los ciudadanos de manera planificada y de manera activa salgamos a la calle no solo el día 6, sino posteriormente a todas las acciones que van a ser llamadas para consolidar la Operación Libertad. Víctor Marqués también se solidarizó con los ciudadanos del interior del país, quienes continúan presentando fallas con el servicio eléctrico y el sistema de agua potable. En la Asociación de Profesores de la UCB, Euclides Sotillo, Noticiero, Benevisión. Tiempo de hacer una nueva pausa en su Noticiero, Benevisión. Amigos, al regreso, histórica reunión. Reciben en la ciudad del Vaticano a delegación LGBT. Los detalles en lo que pasa en el mundo. Marcos Piñera necesita con carácter de urgencia moderán en jarabe. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al 0414-911-819 o al 0412-589-0412. La paciente Rocío Prato necesita con urgencia ciprofloxacina en tabletas de 500 miligramos, salbutamol en inhalador y los siguientes medicamentos que aparecen en pantalla. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse por los números 0212-241-5172, 0412-571-0227 o al 0414-231-7277. Recuerden, las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Amigos, iniciamos nuestro recorrido internacional. Vamos a hacerlo en la ciudad del Vaticano, donde la Santa Sede recibió por primera vez en la historia a una delegación de la comunidad de personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. El objetivo de la reunión solicitada era presentar al Vaticano los resultados preliminares de una investigación conducida en los países de la región del Caribe, donde algunos de ellos aún criminalizan la homosexualidad. La comisión instó a la Iglesia a pedirle a todos los estados del mundo que protejan los derechos humanos de todas las personas. Asimismo, solicitaron a la Iglesia declarar como ilegal la aplicación de las llamadas terapias de conversión para curar a los homosexuales. Al menos 70 palestinos resultaron heridos por disparos de tropas israelíes durante las marchas del retorno, las cuales se repiten todos los viernes desde hace un año en la frontera que divide a Gaza de Israel. Según el Ministerio de Sanidad en la Franja, los disparos de las fuerzas de ocupación israelíes fueron perpetrados con munición real contra civiles en el este de Gaza que nuevamente solicitaban poner fin al bloqueo, así como al regreso de los refugiados. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó la existencia de una confrontación entre su gobierno y el de Estados Unidos, esto luego de las declaraciones emitidas por su homólogo estadounidense, Donald Trump, donde amenazaba con imponer aranceles. AMLO pidió a los inversionistas mexicanos y extranjeros mantenerse tranquilos, dado que la relación con Washington, según dijo, es muy buena y se va a ratificar el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. En El Salvador, una corte de paz emitió una orden de captura contra el expresidente del país, Mauricio Funes, por presuntamente evadir más de 80.100 dólares en impuestos. Según la Fiscalía, la situación se produjo en 2014, cuando el exmandatario no habría declarado los ingresos por 271 mil dólares, incrementando su patrimonio sin justificación. Esta orden judicial es la quinta que acumula por igual número de procesos penales. En Nicaragua, el gobierno excarceló este viernes a un grupo de 50 manifestantes opositores que habían sido detenidos por protestar contra el presidente Daniel Ortega. Esto en el marco de la crisis que estalló hace casi un año y que ha dejado cientos de muertos y detenidos. La excarcelación de este nuevo grupo se da horas antes de que el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos celebre en Washington una sesión extraordinaria para considerar la situación en Nicaragua. En Argelia, miles de ciudadanos se mantienen en las calles para sostener la presión popular contra el gobierno a pesar de la reciente renuncia del presidente Abdelaziz Bateflika. El grito del régimen debe caer y no habrá perdón. Las marchas se repitieron por séptimo viernes consecutivo en el Argel, pero también en otras ciudades como Anaba, Tizi, Subbejaya, Chlef, Bechari, Esquinda. En Reino Unido, la primera ministra, Teresa May, solicitó al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, una prórroga del Brexit, la salida del país del bloque comunitario, hasta el próximo 30 de junio, un requerimiento que obligaría a la nación a participar en las elecciones europeas. Actualmente, Reino Unido tiene plazo hasta la próxima semana para presentar un plan alternativo al pacto con Bruselas a fin de poder acogerse a una nueva extensión. En Perú, el Pleno del Congreso otorgó el voto de confianza al nuevo Gabinete de Ministros que preside Salvador del Solar tras un debate que se desarrolló durante más de 16 horas. Esta aprobación contó con el respaldo de 46 legisladores, 27 en contra y 21 extensiones, siendo uno de los apoyos más bajos de los últimos tiempos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nominó a Jovita Carranza para dirigir la administración de pequeñas empresas estadounidenses, postulación que podría convertirla en la primera mujer hispana de su gabinete. En caso de que el Senado de mayoría republicana ratifique su nominación, Carranza, nacida en el seno de una familia de origen mexicano, se unirá al secretario de Trabajo Alex Acosta como los dos únicos representantes hispanos de Trump. En China, el viceprimer ministro Liu Han aseguró que las negociaciones comerciales entre Pekín y Washington para superar la llamada guerra comercial han alcanzado nuevos consensos. Asimismo, afirmó que los equipos negociadores habían mantenido reuniones fructíferas en temas importantes y que las partes continuarán con las consultas a fin de concluir las negociaciones lo antes posible. En Estados Unidos, un análisis de ADN desmintió a un joven que caminaba por las calles de Kentucky y que afirmaba ser Timothy Pitson, desaparecido en mayo de 2011 en Illinois, cuando tenía seis años de edad. Según la policía, este individuo se trata de Michael Brian Rini, de 23 años, quien aseguró a agentes de Ohio que había escapado de dos secuestradores con los que había estado por un tiempo indeterminado. Pasamos con esta invención israelí que podría ser la solución para tiempos de escasez de agua y sequía. Se trata de una máquina que produce 900 litros diarios de agua potable a partir del aire. Este aparato con apariencia de dispensador de líquidos tradicional pasa el aire que está en el ambiente por un proceso de intercambio de calor y lo enfría hasta el punto de condensación. La máquina de gran tamaño permitiría abastecer a escuelas, hospitales y residencias y solo requiere electricidad. Y cerramos nuestro recorrido internacional en México, donde este viernes los custodios de un furgón blindado en el aeropuerto internacional del Bajío fueron asaltados por un comando armado que logró robar 1,4 millones de dólares. Según el informe preliminar de las autoridades locales para perpetrar el asalto acontecido la noche del miércoles, los delincuentes ingresaron al recinto en una camioneta reportada como robada. Bien, es momento de realizar una nueva pausa en su noticiero Benevisión. Al regreso, talento venezolano. Andrea Armada alcanzó el puesto número 27 en el ranking mundial de Karate 2. Detalles en breve. ¡Suscríbete al canal! Amigos, tiempo de realizar nuestro recorrido por las noticias del acontecer deportivo y lo hacemos con talento nacional. Así es, vuelven las buenas noticias también en el mundo del deporte, porque esta semana la Federación Mundial de Karate 2 publicó el ranking mundial actualizado, donde la caraqueña de 19 años de edad, Andrea Armada, alcanzó el puesto número 27, ubicándose así entre las 30 mejores del mundo. Armada viene de conquistar la medalla de bronce en el último campeonato panamericano adulto realizado en Panamá, certificando su gran inicio de temporada en las Premier League. Además, con ese tercer lugar, logró la clasificación a los Juegos Mundiales de Playa San Diego 2019. Actualmente, la atleta seguirá realizando sus entrenamientos en el gimnasio de la Universidad Católica de Murcia, España, con miras a seguir dejando en alto el tricolor nacional. Y ahora nos trasladamos a Colombia, pues allí el presidente de esa nación, Iván Duque, realizó la postulación de su país para acoger la Copa América de 2020. Dicha sede se decidirá el próximo martes en la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil, durante un consejo de la Confederación Suramericana de Fútbol. A partir de 2020, la Copa América se jugará cada cuatro años, pero en años pares y no en impares, como sucede actualmente. Esto luego de que la FIFA aprobara la solicitud hecha por la Conmebol, de manera a que la última edición en años impares sea la de Brasil 2019. Y seguimos con más notas del fútbol. En esta ocasión, les contamos que el presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu, aseguró que el próximo año conversarán con el jugador argentino Leo Messi para ampliar su contrato que expira en el 2021. Según declaraciones de Bartomeu, afirmó que esperan que la pulga esté vinculado con el club azulgrana para siempre. En 2017, Messi llegó a un acuerdo con el Barcelona para ampliar su contrato hasta el año 2021 y fijar una cláusula de rescisión de 700 millones de euros. Finalizamos con noticias del deporte blanco y es que la tenista hispano-venezolana Gavine Mugurusa, campeona defensora, ganó seis juegos consecutivos. En el tercer set, derrotando así a la rusa Margarita Gasparian. Y con este triunfo logró acceder a cuartos de finales en el abierto de tenis de Monterrey. Amigos, nueva pausa en su noticiero Benevisión. Al regreso, nuevo tema. J Balvin, ring de tributo a su natal Colombia en La Rebelión. Lo que sigue en la lucha, pa' los que critican y pa' los que me escuchan Con suavidad, trátamela con suavidad Con suavidad, tómatela con suavidad Con suavidad, trátamela con suavidad Con suavidad, tómatela con suavidad Cambio Trátamela con suavidad Hola, ¿qué tal amigos? Soy Kareli Escuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con Mick Jagger Él afortunadamente salió bien de su operación del corazón Medios internacionales reseñaron este viernes que el vocalista de Rolling Stones Se recupera de una exitosa operación del corazón a la que fue sometido este jueves en un hospital de Nueva York La fuente señaló que los doctores pudieron acceder a su válvula cardíaca a través de la arteria femoral Y se encuentra bajo observación ante la posibilidad que pueda surgir algún tipo de complicación Entre ellas, una hemorragia Mick Jagger deberá ahora permanecer en reposo durante al menos 4 o 5 días Y necesitará de un periodo de tiempo más largo antes de poder regresar a los escenarios Seguimos con Cardi B, la rapera lidera la lista de nominaciones a los premios Billboard 2019 Cardi B se posicionó como la artista más nominada a los premios a la música con 21 nominaciones Ella compite en categorías como Mejor Artista Femenina y Mejor Álbum Billboard 200 por su disco ganador del Grammy Invention of Privacy En la lista la siguen Drake y Paul Malone con 17 menciones cada uno Ambos competirán con ella por el máximo honor de la noche, Mejor Artista Para esta edición, Kelly Claxton será la anfitriona y la gala se realizará el próximo 1 de mayo en el LGM Grand Garden Arena en Las Vegas Y Britney Spears hará una pausa en la música por su salud mental En un comunicado, la estrella pop anunció que debido a una profunda angustia por la grave enfermedad que enfrenta su padre decidió internarse en un centro de salud mental El hecho fue apoyado por sus fans, amigos y hasta el padre de sus hijos, Kevin Federline Según fuentes cercanas a Reed, sus hijos estarán con Federline este tiempo y él reconoció que la cantante está tomando medidas razonables para manejar la situación La buena noticia para Spears es que su padre ya ha mejorado aunque lentamente, sin que se sepa aún cuál es la enfermedad que lo puso al borde de la muerte Para cerrar, los voy a dejar con un nuevo video de J Balvin, La Rebelión Así llegamos al final, soy Karen La Escuadra y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Benevisión Estrenos y Estrellas Y llegó la fama Que saben, repisas con Grammys El mundo me escucha Y antes de salir Ma, la bendición, escucha Y esto va pa'l pelo que sigue en la lucha Pa' los que critican Y pa' los que me escuchan Con suavidad, trátamela con suavidad Con suavidad, tómatela con suavidad Con suavidad, trátamela con suavidad Con suavidad, tómatela con suavidad ¡Cambio! Trátamela con suavidad Bien amigos, y así concluye la presente emisión de su Noticiero Benevisión. Noticiero Benevisión, Canal 4, reporta. Y ustedes deciden, gracias por acompañarnos. Noticiero Benevisión.